Sí, sí, precisamente fue cuando estábamos trabajando con los animales, la manga vaquillona, es una salta y se corta bastante profundo, así que tuvimos que parar el trabajo y hacer una pequeña cirugía de sutura, que por suerte, bueno, salió bien. Es decir, ahí es como una cirugía normal, digamos, ¿no? Es decir, generalmente estás ya prácticamente acostumbrado a este trabajo. Sí, totalmente, totalmente, sí. Hemos hecho mucha cirugía y esta es una sutura, o sea, una herida profunda, bastante profunda, donde se rompieron capas musculares y entonces hubo que hacerlo en dos planos, pero se sutura primero adentro, después más afuera, y después se hace como un cortecito abajo para que vaya drenando todo ese hueco, después junta sangre, junta, se infecta en una palabra, a pesar de que uno usa antibiótico y desinfecta bien, pero eso se infecta y por ese agujerito va drenando todo y no quedan perfectamente bien. Eduardo, pregunto, desde mi desconocimiento, ¿esa parte se anestesia o al animal generalmente no se anestesia, más cuando son animales grandes? No, generalmente yo trato de usar la anestesia porque cuando vos pinchas, el animal salta y tira patadas y ya me ha pasado, en otros casos, de estar casi terminando una sutura y me ha pegado una patada donde voló todo, hasta saltaron los puntos. Entonces lo que hago es un sedante, donde el animal permanece tranquilo, paradito, no se mueve, y posteriormente se hace una anestesia local en la zona donde uno va a hacer el trabajo, no siente nada, sale todo perfectamente bien. Eduardo, te llevo al otro campo ya como productor lechero y todo esto quizá de público conocimiento, si es que tenés una opinión formada respecto a lo que, bueno, esta decisión del gobierno nacional, el tema de la restricción, digamos, de venta del maíz a exterior, a exportaciones, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Es favorable para los productores lecheros? ¿Es desfavorable? Bueno, Roque, la verdad que es un tema un tanto complicado. Hay cierto, hay así como una tirantez entre el gobierno y la producción. Esto es una medida que se toma porque el maíz, precisamente el maíz, ahí las hojas son productos que se exportan, se venden afuera y como se vende a precio dólar y el dólar no tiene límites y aumentando, es como que se encarece todo. Y a su vez son alimentos, bueno, pero hablemos básicamente del maíz, que es lo que se ha restringido, son alimentos que se usan muchísimo en la alimentación, en el caso nuestro como tambero, más en los feedlot y más en la producción porcina y avíscola. Entonces yo creo o entiendo que el gobierno toma una medida de árbitro, una medida arbitraria, yo creo que sin consultar, y un poco, o sea, se tiene un argumento, porque como se está exportando tanto y se ve que, bueno, han visto que el maíz se va a terminar, en algún momento se va a terminar y no va a alcanzar para alimentar a las vacas o a los animales, decirlo, a los cerdos o a los pollos. Entonces, esa es la excusa un poco de decir, bueno, vamos a cerrar la exportación para retener ese maíz, usarlo en nosotros, en los productores que consumimos realmente. Para un consumo interno, digamos. Para consumo interno. Pero yo creo que es una medida arbitraria, una medida donde yo siempre digo, a mí me enseñó una persona, donde yo anduve mucho con él, que siempre el diálogo tiene que estar adelante. Obviamente, está bien, el gobierno muchas veces lo ha negado al diálogo y ciertos sectores de la producción están muy molestos por esto y, bueno, se toman medidas impositivas y se toman este tipo de medidas que hacen que se caliente el ambiente y se produzca todo esto. ¿Cuál sería el principio? En definitiva, el principio sería buscar que, al no sacarlo afuera y venderlo a precio dólar, porque a nosotros nos ha pasado con el tema de la leche, el precio de la carne, o el precio del litro de leche, o el precio del criopollo y de cerdo baje. Pero eso se tiene que consensuar y se tiene que hablar. Ese es mi punto de vista. Yo no creo que sea beneficioso para nosotros, porque en definitiva, los productores, que son los maiceros, digamos, son los que tienen el maíz guardado y lo van entregando a medida que ellos van necesitando, cuando van viendo la oportunidad de comercialización, te lo van a vender si quieren. Y si ellos dicen, no, no lo vendo porque no tiene precio, aunque sea el mercado interno, yo le voy a poner mi propio precio y si no, no lo vendo. Es así, Roque, esto es oferta y demanda. Si yo tengo demasiada producción de leche, digamos, y es probablemente que la voy a ofrecer mucho y el precio va a bajar. Hablando precisamente, porque vos me consultás a mí y siempre nos referimos al tema de leche, nosotros tenemos un desfasaje muy grande, porque no tenemos institucionalizado nuestro precio de la leche. O sea, hace años que andamos tras de esto y no hay forma, en ningún gobierno podemos decir, bueno, la leche tendría que valer 30 centavos de dólar, pero no, nunca llegamos a eso, ni aun cuando el dólar está bajo. Cuando está así, cuando está muy bajo y bajan los granos y baja todo, podemos tener un precio de 30 centavos de dólar. Pero hoy, fíjate vos la diferencia que tenemos y estamos nosotros, yo te hablo en el caso de nosotros, porque hacemos y ponemos los números y estamos perdiendo plata, hay mucha plata que estamos perdiendo. Nos cuesta 22, 23 pesos para producir un litro de leche y estamos cobrando 20, 21, el mejor de los casos, viste. Claro, claro, claro. Entonces vos me preguntás, ¿esto sirve o no? Y no, no sirve, no sirve. Yo creo que todo esto va con diálogo y tenemos que tener un precio orientativo. En el caso del productor, del agricultor, digamos, ellos sí tienen un precio fijo y definido y a precio doble. A ver, che, bueno, yo necesito 5 kilos de maíz históricamente para producir un kilo de carne. Sacale cuenta, 5 kilos de maíz a 17 pesos para producir un kilo de carne, un kilo de carne de novillo en pie. ¿Cuánto es? 80 pesos. El novillo se vende a 120, ponele. ¿Y por qué vale 600, 700, 800? Pero viste que no, no, no. Es una cosa loca. Entonces hay buenas cosas ahí metidas en el medio. Arrancamos con la comisión del comisionista feriero, el consignatario, la municipalidad que te cobra su cano, el impuesto municipal, el impuesto provincial, el impuesto nacional. Ahora hay un artículo donde dice que de todo el impuesto que tiene, el 29% de la carne es impuesto, el 76% son nacionales. Entonces, por eso, nunca vamos a ofrecer un kilo de carne en la mesa a un precio acomodado, a lo que gana el productor, es lo que gana el consumidor, como vos, Roque, vos viste que yo veo que la mayoría de la gente no le alcanza, pero no le alcanza el trabajador. Dejemos de lado el que no trabaja o el que vive de algún subsidio, pero el tipo que la hora le cuesta mucho llegar a fin de mes. ¿O no te pasa eso? Sí, sí, seguramente así es, lo vemos todos los días. Eduardo, por último, vos hablabas del diálogo, recién el ministro de Cultura, Luis Basterra, dijo que es necesario escucharnos y compartir la diferencia, y está llamando al diálogo con, bueno, en este medio del conflicto con el campo. Tendría que haber llamado antes al diálogo, ¿no? Sí, sí, tendría que haber llamado antes, porque, o sea, ellos ven la situación, es un tipo que sabe y entiende, lo que pasa es que después, cuando vos entras en la esfera gubernamental, es como que cambia un poco la cosa, pero sí, él tendría que haber llamado antes al diálogo, porque las instituciones dijeron, no, primero levanta la medida y después vamos al diálogo. Pero yo creo que hay que ir al diálogo. Yo, en el tiempo que anduve, o que anduvimos peleando a veces para tener un precio razonable en la leche, una ley federal de lechería, algo que diga, che, la leche tiene que valer estos centavos de dólares, porque si no, es incompatible. Esa persona me dijo siempre al diálogo, siempre tengo que ir al diálogo.